No se reía de sí misma, ni le gustaba echar de pedos Vivía atada a la nostalgia, sin causa Yo la fui de franquilla, la hice más que a mí misma Y lo hice todo, sin motivo Y aunque me viendas te llevo en el alma Te llevo en el alma, así lo niegues Te llevo en el alma Eres una mentirosa, tú no me hagas de menos También mientes cuando dices, cariño mío lo arreglaremos No arreglaremos nada, tú a mí no me quieres tanto Yo ayer lloraba y lloraba, hoy ya me estoy levantando Y te lo digo cantando, y te he escuchado más de lo que hago Tú eres una mentirosa Cobarde Cobarde Como hieri, como hiera, el frío del desamor Porque tu llama no arreglaremos nada, tú eres una mentirosa Porque tu llama no arreglaremos nada, tú eres una mentirosa Cobarde 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.